En el Estado de México, un accidente se registró anoche sobre la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 16. Reportes señalan que el camión de la línea San Pedro-Santa Clara fue impactado por un automóvil particular, por lo que perdió el control y terminó impactándose en el muro de contención. De menos 21 personas resultaron lesionadas. En Zacatecas, con globos blancos y música de banda, fue despedida Valeria Landeros. Se trata de la joven que fue privada de su libertad junto con cuatro amigos y que después fueron localizados sin vida. Se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia del municipio Francisco R. Munguía y después fue sepultada. En Oaxaca, un juez penal vinculó a proceso a dos presuntos autores materiales del homicidio del periodista Eber López Vázquez ocurrido el pasado 10 de febrero. Durante la audiencia, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Concedió dos meses más para el cierre de la investigación. Pescadores de las bahías de Huatulco, en Oaxaca, rescataron a dos de sus compañeros que se encontraban desaparecidos desde el pasado jueves en aguas del Océano Pacífico. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y rescate. También participaron pescadores a bordo de cuatro lanchas. Una de ellas dio con sus compañeros varados a poco más de 100 kilómetros de la costa. Este domingo, el frente frío número 30 y un canal de baja presión ocasionarán lluvias en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Además, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará bajas temperaturas y heladas en las zonas altas del noroeste, norte, occidente, centro y oriente del país. Continúa la jornada de vacunación en la Ciudad de México. A partir de mañana, lunes 21 de febrero, iniciará la jornada para aplicar la dosis de refuerzo a las personas de 18 a 29 años de todas las alcaldías. En Reino Unido, la reina Isabel II dio positivo a COVID. El Palacio de Buckingham informó este domingo que la monarca de 95 años, quien ya está vacunada contra el coronavirus, presenta síntomas leves parecidos a los de un resfriado y espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la semana. Rusia y Bielorrusia continuarán sus maniobras militares conjuntas debido a las tensiones con Ucrania. El ministro de Defensa bielorruso, Víctor Krenin, informó que ambos países han decidido poner a prueba a las fuerzas de lo que llamaron el Estado Unificado. Esto ante el aumento de la actividad militar cerca de sus fronteras y el empeoramiento de la situación en la región del Donbass. Hasta aquí el resumen de noticias de Foro TV. Gracias por ver el video.